¡Suscríbete al canal! Tengo mil emociones, sueños y muchos sentimientos Soy así Dicen que hablo rápido, lo sé, difícil de entender No, no puedo evitar si tengo algo para estudiar Va a tener que esperar el iPad vuelva Sé bien, ya te esnacha todo Menos ordenar Soy así Aunque sé que no soy fácil Tengo carácter, baby But just me Envenado de joven y hablés Martina, me entendí Dormirás a las tres y entre mis amigas van a estar Conmigo hasta el final Unidas a la paz Lo único que quiero es disfrutar Con ustedes acá Y que no termine más Y lo que más amo es tener Tres hermanas de diez Mi gran tesoro Mis papás siempre me guiarán Y nunca me dejarán Mi gran familia es Y le agradezco ayer Por tenerlos hoy acá Y ahora voy a entrar Prepárense ya Y vas Llegó Yo no voy a parar de soñar Yo no voy a cambiar jamás Este día no voy a olvidar Gracias a todos por estar acá Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos